Que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión es otra cosa. A que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado, o el general secretario de entonces, la desaparición de los jóvenes. No, no. Y como me gusta decir las cosas claras, vamos a seguir investigando. Y si es como ellos sostienen, y yo estoy equivocado, lo voy a reconocer, porque lo que estimo más importante en mi vida es actuar con honestidad. No soy un falsario. Pero hasta ahora, lo que tenemos investigado me lleva a eso. Gracias.